Porque como así que es que Bogotá apareció en Ciudad Gótica ¿Qué es eso mi hermano? No le mientan al país ¿Cómo así que es que es Ciudad Gótica? Pues si, eso es lo que aparece ¿Ustedes saben qué es Gótica? ¿Qué es? Gótica es lo que cae cuando hay Joe Business En Bogotá no hay ladrones Porque en Bogotá está prohibido robar Ya entendemos Sí, sí, aquí no hay ladrones mi hermano Todo hace parte de una campaña de la alcaldía que se llama Lleva un atraco en tu corazón Sí, mi hermano, es una campaña para medir las reacciones de los ciudadanos Para que sepan reaccionar frente a un atraco La gente no sabe reaccionar Ah, ok Uy, pero... Por ejemplo, está el incoherente Es el que en medio del atraco Dice no me robe, no me robe Mi hermano Como si el ladrón le fuera a decir Señora, le pido mil disculpas por no hacerle caso Pero la voy a atracar Están los tiernos Mi hermano, eso no se hace Mira, los tiernos son los que en medio del atraco Mirando al ladrón Le dicen Señor, llévese la billetera Pero déjeme los papeles Y también hay versión de celular Llevese el celular, pero déjeme la sincar ¿Qué es esa ternura, mi hermano? Eso también es el gritón, ¿no? El gritón es el que después del atraco se pone a gritar ¡Cójanlo, cójanlo! No le mientan al país No señor, si no lo cogió usted cuando lo tenía enfrente Mucho menos lo van a coger ahora que va en una moto, mi hermano Otra cosa, mi hermano, es que los ladrones No me están cumpliendo las normas de restricciones de distanciamiento social No, no, no ¿Ladrones? Sí, los ladrones no están cumpliendo Estimado atracador, por favor Si va a robar, hágalo Pero a dos metros de distancia, mi hermano Y por favor, no se ponga tapabocas, mi hermano Porque es que cuando la policía hace los retratos hablados Parece que en toda Bogotá robara una única persona, mi hermano Y por último, muchachos, una recomendación Para ustedes cuando salgan a Transmilenio Cuando salgan a la localidad de Suba La localidad de Gatibá, donde yo me crie Porque yo me crie en la localidad de Gatibá Soy hija de una profesora Una mujer hecha a pulso, mi hermano Yo no tengo compromisos con nadie Les hago una recomendación A ver Tengan dos celulares Así como los hombres que tienen moza Que tienen un celular para la mujer Y otro para la moza Pues tengan dos celulares Ajá Uno para que chicanien Y el otro para cuando lo atraquen, mi hermano Buen truco Buen truco Sí, sí, sí Trucazo Trucazo Y además a Inla 13 con Caracas Le venden celulares baratos, mi hermano Gracias, alcaldesa Muchas gracias por estar con nosotros ¡Mucho anglo-ti! ¡Pijana capatón! ¡Pijana capatón! ¡Pijana capatón! ¡Pijana capatón! ¡Pijana capatón!